¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué sigilo? ¿Por qué Spirit? ¿Por qué? no tiene el juego de V-Ray ah ya me parece lo único que me gusta de la Redentor es que dispara y salen todos volando ¿cuántas balas dispara? ¿qué arma? una Redentor una sola es como una Basto piensa eso la Basto es como un como 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 me lo explico es que no sé cómo decirlo como un revolver la Basto ¿cachai? no sé pero es que yo veo que pega como 46 46 46 46 así como alto que pega como 11 46 de una y así cabrón sería si hubieran hecho la misión para el Lava Lat B y esta sería la animación que verían si tuvieran que hacer la otra misión la cual consistía en que tenían que desactivar al weón tomando unas cápsulas que estaban en el segundo piso y poniéndolas en estas comportas cosa que después tenían que ir hackeándolas tienen que hacerlo para los dos lados para la izquierda y para la derecha como pueden ver en los tubos que están en los dos lados de cada extremo del weón ahora el patron va a hacer la demostración de lo que hay que hacer explicaste que en la otra facción tenían que matarlo si po si de hecho eso está grabado ya pues acá hay que desactivar todo hay que cagar las muestras de los Guinness claro hay que en el fondo hay que sabotearle a los weones punto corto si po romper todo ya ya vato demuéstralos me quedé ahí si si estoy aquí esperando mira como se extrocuta el coche de tu madre chico por la otra facción había que matarlo y el loco era terrible tulmar si pero mi consejo como les dije anteriormente tienen que acribillarlo solo con con melee y ahí lo hacen cagar al tiro responderse a tal punto de que no te vea y matarlo exacto por los pies entonces ahora nos vamos para que no tienen que subir si para acá no no pasa nada Creo que uno tiene que caer ven paca si va y ayoy sento me dicen disparando me traje de vol estoy a purasoren mira el weyle no me cucha ah ya por allá puse a saltar no 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 pude ah esta t er, ven de nuevo por acá ahí si tampoco se me va ah peroüt acá hay una escalera para que ando saltando wuuhh Las escaleras se hicieron para subirlos y bajar Recuerda que tengo P emisores Es que es como una Voltron, como que paso y mato Como que paso corriendo nomás No es necesario montar ni nada, apriotarla ahí y mato, hago penta aquí ¿Tienes como ir a la ecuadora? Uy, si Mira, mira Y ahí vamos Por acá, por acá, por acá Y bueno, tienen que hacer la misma hueá que si hubieran sido de la facción de Left Angel Tienen que hacer la hueá tres veces, bueno de hecho doce Si la cuentan por los 4.2 que tienen que hacer Y después de eso le van a dar el arma, en este caso como es para facción de Alath-B Le van a dar la Karath-Grate, si no me equivoco Mira como me veo Ey, 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 ey Ya Ya buen, vámonos Para la casa Y ese sí el que me lleva de ahí, nos vemos Karo Chau chau, cuídense Goodbye